El diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo de este país, volvió a encender sus rotativas y circuló este martes tras la liberación del papel que el gobierno del presidente Daniel Ortega mantuvo retenido por 500 días. El papel y la tinta llegaron el pasado 7 de febrero a las instalaciones del grupo editorial La Prensa y fue recibido en el estacionamiento en medio de emociones de sus directivos, periodistas, fotógrafos y trabajadores de los medios. Las máquinas se encendieron en la noche del lunes para imprimir nuevamente los periódicos después de cuatro meses, cuando pararon la rotativa. Tanto La Prensa como El Hoy, que hacen parte de esta editorial, continúan trabajando con un cuarto del personal de la redacción asfixiado por la recesión económica que están sufriendo los medios de comunicación en Nicaragua a raíz de la crisis social, política y económica en la que está inmerso el país desde abril del 2018. El gobierno de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, empezó a bloquear las materias primas de La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, desde septiembre del 2018, cinco meses después que estallara la crisis sociopolítica. El presidente de Editorial La Prensa, Jaime Echamorro, ha considerado que esta es la peor crisis que ha sufrido la prensa en sus casi 94 años de historia, teniendo que despedir a más del 70% de sus periodistas. La retención del papel también hizo desaparecer de las calles al periódico popular que hubo, que también pertenecía a ND Medios desde diciembre del 2018.